Supongo que cuando uno corre se siente libre. No creo que haya nada que se pueda comparar con la sensación del viento chocando con nuestra cara. Solo podríamos sentirnos de una forma, vivos. Me llamo Sebastián y hace 22 años, que elijo todos los días y en cada momento vivir al máximo. La vida me desafió de que nací, y yo decidí aceptar su desafío, ya que nosotros elegimos entre quedarnos en el camino o seguir para adelante. Pero seguir para adelante está condicionado por las personas que nos acompañan en la vida, los amigos, los compañeros de estudios y por sobre toda la familia. Y ahí puedo decir que soy un tipo muy afortunado al tener todo eso. Sebastián desde que nació fue un chico muy fuerte, fue un chico muy alegre, siempre despertaba con una sonrisa y siempre fue muy inquieto. Creo que la característica principal de Sebas es el de ser un chico inquieto. Siempre buscó más, siempre quiso hacer más. Sebas principalmente es un tipo muy bromista, es un tipo muy alegre. Es una buena compañía, Sebas es una buena compañía, con él no te vas a aburrir. Yo creo que lo principal en él, lo que le ayuda a afrontar todo lo que le toca vivir, es esas ganas, esa energía que tiene. Nació con una energía extraordinaria. Yo nací con una ausencia con genita parcial de tibia. Esto significa que mi pierna no se iba a desarrollar completamente. Cuando Sebas nace y luego de horas ya tenemos un diagnóstico de lo que tenía su piernita, ahí empezamos a investigar y a consultar con doctores los pasos a seguir, las cirugías que tenían que realizarse. Dían que tu hijo, no sé si tu hijo va a caminar, es una noticia que golpea a los 20, a los 30, a los 40, a los 50. No hay un libro que te enseñe a superar una noticia así. De verdad, nunca uno está preparado para eso. Mi infancia principalmente fue difícil. Ver como chicos de mi edad corrían detrás de una pelota y encontrarme a mí en una situación difícil para ser solo un niño con la responsabilidad de tener que resignarme a no poder hacer algo que en esa edad tendría que. Muchas veces hay que saber renunciar, despojarse aunque duela. Eso fue lo que entendí cuando me convencí de que iba a cumplir mi sueño. Fue creciendo, tuvimos otras cirugías, teníamos esperanzas, hasta que un día me dice mamá, ya no da para más. Tomé la decisión y sin vuelta atrás me quiero amputar la pierna. Bueno, una vez que Seba se amputó la pierna, ahí comenzó el proceso de conseguir una prótesis para él, ¿verdad? A los dos años aproximadamente de eso, le invita la empresa Otobox de Argentina a un room clinic, que es para correr para personas amputadas de una o dos piernas. Y a partir de ahí se fija la meta de participar en Tokio 2020. No se pone el límite, siempre tiene un objetivo más. Al alcanzar un objetivo, él no se queda ahí, él va por un siguiente objetivo atrás, y es el de superarse día a día, el de ser mejor, el de conseguir algo más, un perdaño más, y ir calando así. Es muy fácil decir, quiero algo. Lo difícil está en lo que hay que hacer para lograr hacer realidad ese sueño. Puedo usar una prótesis, trabajo muy duro. Vi la gimnasia entre dos y tres horas por día. Desde que empecé a entrenar, me di cuenta de lo importante que es la rehabilitación en una persona con discapacidad, porque uno al ejercitarse no solamente logra mejorar físicamente, no solamente gana fuerza en las partes débiles, sino que también que logra aumentar la fuerza espiritual. Me encanta poder decir esto, me estoy preparando para poder ser el primer atleta paralímpico de Paraguay, porque yo quiero correr, quiero correr más rápido que cualquier otra persona. Volver a mirar el pasado, todo lo que él pasó, y mirar un nuevo futuro, un nuevo futuro, nuevas esperanzas, nuevos sueños. Un ejemplo a seguir es un luchador que no se rinde fácilmente, no se rinde fácilmente, la verdad, y me causa muchísimo orgullo, la verdad. No tiene límites, él no se pone límites, eso es lo más importante. Yo quiero representar a mi país, con el deporte que amo, y quisiera que cada paraguayo se sienta representado en cada paso que doy, porque nos conoce por ser un país con una historia muy rica. Un país de garra, un país que nunca se rinde, y yo quiero ser ejemplo de ello. Yo elijo contar mi historia, porque no es solo mía, es también la de todos los que hemos acompañado en este proceso, como acompañan a cada niño o niña que nace con una discapacidad, y no hay mejor forma de acompañar que siendo solidarios. Yo elijo cumplir mis sueños, porque no hay mayor alta valentía que la de sentirse vivo.